Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Si hay un plan B, si el proyecto El Zapotillo no se lleva a cabo, así lo aseguró el director del sistema de agua potable y alcantarillado de León, Zapal, Enrique de Jaro Maldonado. Este consistiría en la extracción de agua de pozos, sustraerla también de la superficie hasta traerla de la presa de Allende, aunque el presidente del Consejo, Jorge Ramírez, manifestó confiar en el apoyo del presidente de México para que continúe el proyecto. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. El alcalde de León, Héctor López Santillana, presentó al exsecretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, como el encargado de la nueva área, administrador de servicios municipales. La estructura para esta área integrará seis nuevas plazas, para las cuales se destinarán dos millones de pesos anuales. Agregó que las funciones de Durán Miranda serán la de anticiparse a soluciones multidisciplinarias, como en temas de la calidad del aire, movilidad y la seguridad. De los 150 mil militantes que tiene el PRI en el Estado, únicamente alrededor de 22 mil votaron para la elección de su dirigencia nacional este fin de semana, es decir, apenas el 15%. Así lo dio a conocer el Comité Directivo Estatal, luego de que este domingo se llevaran a cabo las votaciones para renovar la dirigencia del partido, donde la tendencia se inclinó a Alejandro Moreno. La dirigente estatal reconoció la crisis interna por la que atraviesa su partido, no solo en la entidad, sino en todo el país, lo que también había provocado el poco interés de la militancia por el proceso interno. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Checa la información completa de nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, Carmen Martínez mañana te presenta mucho más información.